Hablando de las tiendas de 99 centavos, el otro día se me ocurrió una gran idea. Yo dije, nene, esto es grande. Paténtalo. No, ya, sí. Y seguramente Aline ya la inventó, pero vamos a ver. Qué bueno que estás aquí, no Charlie, porque mis ideas que le doy a Charlie las tira a la basura. Así es. Pero esa es una gran idea, paténtalo. A ver, paténtalo. Yo dije, ok, ¿cómo yo le puedo ganar a las 99 centavos? ¿Qué puedo yo hacer para tener más éxito que una tienda de 99 centavos? Te están escuchando, eh. Escuchan los de la 99. ¿Qué crees que se me ocurrió? Espérate, déjame, déjame, paro. Déjame, paro. ¿Qué crees que se me ocurrió? Dime, Velasco, ¿qué se te ocurrió? Una tienda de 98 centavos. ¡Guau! O sea, no le vas a subir un dólar como el Dollar Tree. No, 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 no. Le vas a bajar un centavo. Abrimos una cadena de 98 centavos y destruimos la cadena de 99 centavos. I like it, Tomás. I like it. Tengo buena noticia y mala noticia. Ya la inventaron. Ya vas a empezar. Ya existe. Hay como cucho, 100,223 en Los Ángeles nomás. ¿De 98 centavos? ¿De 98 centavos? 98 plus. No te creo. Oh, sí. ¿En serio? ¿Ya me la ganaron? Sí las he visto y ahora que me acuerdo. Déjate, busco. ¿Ya me la ganaron? Masters elimina. Sí, ya te la ganaron. Ok, 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 ok. Ok, check, check. 97 centavos. Omar, estamos como si... Esto no es subasta, querido. Y subasta hacia el... En reversa. No, no, no. 98 centavos only stars. I got it. 98 plus stars. Oh my God, sí es cierto. ¿Cuántas hay? Sí las he visto, hay un montón. Te lo dije. Omar, ve todas las tiendas que existen que están en el 98. Hay como cucho, cintas mil de ellas. Yo tiro una piedra y le pego a tres. Puede ser. Están buenísimas. Son un chorro. Son un chorro. Oh my God. El otro día me sentía bien orgulloso. ¿Qué idea tengo tan maravillosa? Ponle 97 en Google. No hay de 97 centavos. A ver, ponle 97. No es mala idea. Pero esto sí sería... Genial. 97 centavos stores, ¿verdad? A ver, además ponle 97 y stores. Y ya. Y si no te sale, quiere decir que no existe. No puede ser. Eso es menos alto. Mira nada más eso, Argelia. ¡Salieron las de 97, nene! ¡Ay, tiendas de 97 store near me! Oh, no. Master. Hasta en Google Maps, ¿ok? Masters, esto es definitivo. ¡No, nene! ¡The 97 store existe! Yes. Argelia, esto es definitivo. A ver. 96 centavos. Ok, limita el que era. Vamos a ver, vamos a ver. Así nos vamos bajando hasta que ya nos... Hasta apareció una al lado de casa. A mí no hay 96. A mí no hay 96. Nene, ya, ya, ya. ¿Sabe qué, chicos? Hay de 96. Voy a regresar a mi oficina a buscar otra idea. Sí, ve al baño. Voy a ir al baño. Allá salen las mejores. Y no llegues al 95 porque también hay, ¿eh? Ay, ay, ay. Es más, Omar, hay esta de 50. No. Hay una de 50 centavos. Déjame ver eso. A 50 cent store. Bueno, esta es una meme. Sí, es una meme. Yeah. De 50 cent. El rapero 50 cent. Dije, yo a este tipo lo he visto. Yo a este galán lo he visto. Mira, ahí es 50 cent. Oye, más adelante...